Para poder cantarle todos en familia hoy, con estos 88 años así Felices, te deseamos a ti, que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz Felices, te deseamos a ti, que nos cumplan feliz Felices, te deseamos a ti, que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz Felices, te deseamos a ti, que nos cumplan feliz Felices, te deseamos a ti, que nos cumplan feliz Felices, te deseamos a ti, que nos cumplan feliz Felices, te deseamos a ti, que nos cumplan feliz Felices, te deseamos a ti, que nos cumplan feliz Felices, te deseamos a ti, que nos cumplan feliz Felices, te deseamos a ti, que nos cumplan feliz Felices, te deseamos 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 feliz Gracias.